Mira Dani, aquí vengo con la pipa mía llena y el trailer, esta no es una super loma como tú dices, pero está más o menos. Aquí vengo sencillo, aquí no tengo la estación fuerte, aquí vengo en novena normal y sencillo. Ahí va el novena, vengo haciendo la quinta. Chau. Yo tengo la capa de rojo, que hay algunas, 5 mil. Ya tengo la capa de rojo, ya tengo la capa de rojo que está molando con la que está servido. Hay una capa de rojo que está en la capa. Vamos a subir la lomita. Este conocido mío tiene 14 años, ¿sabes? Ya no se le puede pedir más, ¿me entiendes? ¡Mira Dani, qué rico cambia esto, mira! El aire enganchera adelante. Esto aquí adelante está puñetero. Y cuando llueve mucho, pues el agua cae por abajo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Esto queda una pendiente, Dani, más o menos ahí. Todo con la novena, con la larga puesta, ¿sabes? A ver, todo que puedo levantarlo, brinca. Tiene pesado. Este trailer mío, vacío, pesa casi 4 con el agua. Y la pipa, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.